Bueno gente estamos en un nuevo vídeo para el canal, espero que estén muy bien como yo, que estoy súper contento por estar de nuevo acá como habrán visto en el título, hoy estamos en un vídeo muy especial y muy astilla, así que quédense hasta el final ¿Por qué? Porque hoy se viene Mafiú pelado Naché ¿Por qué? Porque perdí una apuesta con mis suscriptores de Twitch, si no me siguen vayan a seguir, les dejo el link acá ¿Por qué? Porque dije, si llegamos a 100 suscriptores Quiero aclarar que la suscripción en Twitch y el seguimiento son dos cosas distintas ¿Me podés seguir y no estar suscripto? La suscripción se paga Me peló y llegamos, así que me tengo que pelar, así que nada, me va a estar pelando mi hermana, así que quédense, disfruten un poco todo Lo dejo con el vídeo, como habrán visto estoy desde otro ángulo, ¿por qué? Porque moví todo mi setup, así que si quieren un vídeo sobre eso Me lo pueden ver en los comentarios y yo lo grabo sin problema, así que nada, lo dejo con el vídeo y nada, los amo Gente, ahí está el chat de Twitch, los están saludando, aunque ustedes no leen que los saluden, ahí estamos Lola y Joy, ahí estamos Lola y Joy, ahí está Lola Vale, grabame, escuchen todos, te digo por qué yo no quería que te rapés ¿Por qué? Tipo, te digo por qué fui tan egoísta que no te quiero rapar, porque cuando yo te voy a rapar te va a crecer el pelo natural Entonces vos te vas a poder volver a tener y yo no, entonces yo me quiero rapar con vos ¿Y si me rapo? Hacete el rapado, tipo Mira boludo, ya se quedó re linda rapa, mira Ok, dale, arranquemos Ok, mis reyes Prisa de mi sueño, se ve tan mona, no te cortes el pelo porque ¿Esto es cero? No, después hacemos cero Ay no, va a ser horrible Pero yo también lo quería, pero me obligaron Escuchame, ¿no querés? No Raparme atrás No, pará, ya arrancó bien así Ay, pensé que me ibas a decir no, me arrepentí y yo vamos Princesa de mi sueño, se ve tan mona No me voy a morir Pelucaría with Lola Ok, me vas a hacer un corte como vos querés Pero esto no corta boludo, me cago en lo que cortas Ok Te voy a pelar todo acá y te va a quedar un agujero No te da impresiones igual Bueno, yo te lo voy a hacer Tipo Atlestam, el Levi 1100 amigos, somos una banda, muchísimas gracias Ah no, 1094 Ay boludo, no, 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 pará, no puedo, no puedo hacer esto ¿Ya empezaste? No puedo hacer esto, no puedo, no me sale Dos horas después Ay, no puedo empezar por arriba, Mateo Me da un cagazo empezar por arriba, tipo, no puedo Ay no, empezá por ahí ¿Estás seguro que querés hacer esto? Dale, sí, hay 1100 personas viéndome ¿Estás seguro? Dale, sí Tres días después Ay boludo, pará, no, me da cosa ¿Hacer o no? Pará, pará Dale boluda Dejate pelitos Amigo, tiene más miedo ella que yo Dejate pelitos 2000 años más tarde Ay Dios Ay, Mateo, es verdad lo que... Ay, ay, ya te rapé boludo Sí, ya sé, dale, empezá porque ya empezaste Ay no, qué miedo boludo, me da una impresión Me da una impresión Ay no Boludo, no puedo Ok gente, lo que van a ver ahora son partes del stream Donde la gente ponía la música que yo estaba escuchando Como van a observar, pusieron una canción de Caillou Porque me aman Chaupiojos Ay, que, que... Ay, Mateo Che, igual me gusta, no medio gusta Yo voy a quedar llena de pelo Ay Sexto Soy sexy, ¿no? Me agrada, eh Tuqui Mi ex pelo Tuqui, Lola, salve ni a mi stream No, 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 pero la peluquería, boludo La peluquería Tomasowski, padre Sí, soy mafio, sé que estoy pelado, pero soy mafio Y nada, así me quedó el pelo Espero que no les disguste, ya sé Que, que soy pelado, que soy una cabeza roja, lo sé Lo sé, así que nada, los originales a los comentarios, porfa Pero no me tiren los normales, sí, porfa Ya, ya me lo sé Me lo dijeron todos Nada, gente Espero que les haya encantado el video Si fue así, están invitadísimos a suscribirse Estamos cerca de los 100k Solo, no falte nada Nati, no falta Nati, ¿ok? Falta Nati Así que suscribite, deja tu like Deja tu comentario Te da la notificación que te avisa siempre que subo video Nada Besito, los amo Y nos vemos en el próximo video